Somos encargados de nuclear a todos los heladeros artesanales de Rosario y bueno, darle una mano en poder incrementar el consumo de helado artesanal en estas ferias, arrollar, incentivar y también darle de desgustar a la gente un verdadero helado artesanal. La mayoría empezó en su casa, en el garage de su casa, con una pequeña fabricadora y bueno, es un trabajo que se transmite de generación en generación. La mayoría ahora están los hijos, algunos le están dando otros impulsos, algunos siguen en familia y otros han crecido, han dado franquicias, han tenido muchas sucursales y lo importante es poder seguir incentivando el consumo y que quede claro que Rosario es capital nacional de helado artesanal desde el año 1999. No, la mayoría de los sectores, bueno, es un año complicado en el 2017, por eso, bueno, obviamente a través de FIAR queremos incentivar este consumo y las expectativas son, bueno, tratar de poder lograr seguir con la calidad de siempre y poder llegar masivamente a lugares que a lo mejor antes no podía llegar un helado artesanal. Sí, esas son las expectativas para este 2017. Sí, es genérica y aparte porque cada heladería pasa por su propia, digamos, administración y, digamos, economía, o sea, no podemos comprar mejor una helada, una heladería muy chiquita, alguna que por ahí ya pudo haber crecido un poco, pero lo que trata siempre de hacerse es, no, si bien, tratar de conseguir una materia prima a un precio razonable sin bajar la calidad del producto, eso es lo más importante para el helado artesanal, no tener que dejar de dar una buena calidad de producto sin bajar la materia prima y tratar de conseguirla a un precio racionable para poder seguir al mercado con un precio accesible para toda la familia. Sí, la verdad que fue un éxito, la gente, cada vez que hacemos la degustación, es la cola que vos ves en este momento, está siempre, se va contenta, se va dulce, encantada, así que esperamos que puedan ir a degustarlo después en cualquiera de las heladerías que ven en el panel del stand. Gracias. 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 Gracias.